Los verdaderos cambios no llegan, compañeras y compañeros, si no los gestamos desde abajo. No llegan si nosotros no empujamos realmente para que la copa se derrame justamente para la clase trabajadora. Nosotros estamos viviendo tiempos donde el país crece y crece sustancialmente. Y sin embargo vemos como cada vez hay más ganancias para los empresarios. Como las 10 empresas más importantes tienen subvenciones que terminan siendo el doble del presupuesto del Mides. Como para los más pobres hay posibilidad también de subsidiar. Pero cuando hay que hablar de la clase trabajadora nunca hay nada. Nunca hay nada y por eso es que tenemos que estar acá. Por eso tenemos que reclamar, por el salario digno, por las condiciones dignas de trabajo. La ley tiene que ser una realidad para los trabajadores y eso es lo que le estamos exigiendo a este Ministerio. Que se cumpla con la ley de negociación colectiva del sector público. Que no tengamos que seguir pasando por el deterioro más grave que está sufriendo la clase trabajadora hoy cuando afrontamos un decreto de esencialidad. Cuando afrontamos un decreto como el 401 que lo único que nos hace es recortar derechos y nos anula derechos. Pero desde acá les decimos ¡Dignidad y clase obrera para hoy arriba!